¿Cómo pronunciar marcas de cerveza alemanas? Paulana Weisbier La R al final como una A y la SZ como una S Paulana Weisbier Kombacher La primera R cultural la CH como una J y la R al final como una A Kombacher Warsteiner Las R's como una A y la EI hay Warsteiner Erdinger Weisbier Las R's como una A y la B doble en Weisbier con los dientes en el labio Weisbier Erdinger Weisbier Erdinger Weisbier Haceröer La primera R cultural La O umlaut formando una O con los labios pero diciendo E y la R al final como A Haceröer Haceröer Franciscana La primera R cultural La Z fuerte y la R al final como una A Franciscana Entonces, ya sabes cómo pronunciar las marcas de cervezas alemanas. Paulaner Weisbier Krombacher Warsteiner Erdinger Weisbier Haceröer Franciscana C, Cartiscana T Haceröer El Mi ¡Gracias!